La princesita está acá. ¡Ay, me muero! Sí, te amaba tanto que empezó y te hizo a los 14 años esta canción para vos. Me hubieras dicho, me hubieras dicho que hubiéramos trabajado juntas, todavía tenemos tiempo. No me conocía nadie ahí, así que ahora aprovecho y te muestro la canción que escribí a los 14 años pensando que iba a ser para ella. Gracias, Mariela. ¡Ay, qué amorosa! No lo puedo creer, ¿eh? ¿Quién va a imaginar? Todas se preguntan si tú eres de verdad. En todos lados eres el chico más popular. Y tú muy bien sabes que en boca de todas estás. No te hagas el tonto, sabes que muero por ti. Es que no bastan mis miradas para que al fin vengas a mí. Basta, por favor, ya no te muestres más. Aunque estés durmiendo, sigues siendo tan sensual. En todos lados eres el chico más popular. Y tú muy bien sabes que en boca de todas estás. No, no te hagas el tonto, sabes que muero por ti. Es que no bastan mis miradas para que al fin vengas a mí. Nunca estás solo, siempre habrá un amigo. Están mis miradas para que al fin vengas a mí. Es que no bastan mis miradas para que al fin vengas a mí. ¡Alzemos las manos y miremos al sol! Sabes que el corazón a veces llora Y nadie se da cuenta porque no se ve Te duele todo adentro y estás sola Es que llegó el momento de crecer La vida pone pruebas a tu paso Algunas te lastiman y te hacen caer Siempre estaré a tu lado por si acaso Te prenderé una luz y podrás ver Iré a buscarte al hondo A donde deba encontrarte Iré a buscarte en ti mismo En el barro o el abismo Iré a buscarte aunque duela Aunque te pierda y no sienta Iré, iré Aliado seré Tu escudo seré Tu seguro, tu protector Quien despierte en ti el amor Aliado seré Tu ángel seré Un aliado de tu destino Pondré luz en tu camino Yo te deseo lo mejor Por si no vuelvo a verte más Y bajo mi almohada siempre te voy a guardar Para acordarme de vos Y volverte a respirar Que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver Que te dé la vida todo lo que quieres Que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver Para que este cuento no termine esta vez